Llegando aquí a la locación, el día de hoy va a estar bastante, bastante loco Porque iremos a visitar el Triángulo de las Bermudas en GTA V Vengo descendiendo como todo un profesional No, es que yo soy un experto de manejar el... ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no Por nuevo, no le pasó nada Oh, una estrella, no puede ser Pero bueno, ahorita se me quita, no pasa nada Como pueden estar viendo, ahí es el Triángulo de las Bermudas El día de hoy iremos justamente ahí Y bueno, vamos a ver qué pasa Y para eso me he traído varios vehículos Y aeronaves y barcos y absolutamente todo Pero para empezar, número uno Me he traído una aeronave que puede soportar Es de grado militar, vamos a ver si soporta el Triángulo de las Bermudas Me he traído un helicóptero Me he traído una avioneta Me he traído un jet, me costó un montón traerlo Pero bueno Y también un Cargobob, pero no para entrar al Triángulo de las Bermudas Sino para cargar ese submarino Y otra de mis entradas será en una lancha Vamos a ver cuál es posible, cuál creen que vaya a entrar El uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco o el seis Vamos a intentarlo por último Vamos a intentar el número seis Que es el submarino Para entrar al Triángulo de las Bermudas ¿Están listos? Vamos por el primero Vamos por el primero Tengo de verdad mucho miedo, pero bueno Repito, repito, cambio de control Denle like a este video si no se romperá su pantalla Estamos entrando en una zona un poco rara ¿Qué acaba de suceder aquí? Ok, prepárense todos Prepárense todos que vamos entrando Vean Esto ya se empieza a ver bastante raro Empiezo a bajar, a descender un poco Preparados porque podría pasar cualquier cosa Atentos, atentos Voy a seguir descendiendo un poco más Ahí está el agua Ahí está el agua Estamos en el Triángulo de las Bermudas Vamos a buscar esa isla Recuerden que eso es un lugar muy grande Así que tenemos que ir con mucho cuidado ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Me asusté Me asusté ¡Wow! ¿Qué acaba de aparecer esto? ¡Wow! 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 ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡Mayday! 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 Aquí repito, repito Cambio, cambio Hemos salido del tornado Hemos salido del tornado Se apagó ¡El jet ha perdido fuerza! ¡No! ¡Auxilio! ¡Wow! ¡Wow! Nos subimos a este No nos rendimos No nos rendimos No paramos Ahí está Estamos dentro de la aeronave Puede que con este lo logremos Podría ser Podría ser Así que ¡Vámonos! Lo más rápido posible ¡Wow! Sabía que esto no iba a ser tan fácil ¡Wow! ¡No manches! ¡No manches! Estoy bien Abandono la aeronave Perfecto Que no me vaya a agarrar el tornado Yo sabía que esto no iba a ser tan sencillo ¡Vean esto! Tengo que huir Tengo que ir Es imposible Es imposible Tengo que encontrar otra manera de entrar Creo que ya no voy a probar el jet Creo que he descubierto lo necesario Para poder entrar a la isla Que está en el centro del Triángulo de las Bermudas Un barco Un jet Bueno Será para la próxima Porque en este momento ya no podemos perder tiempo Es lo que quería encontrar La isla Y entrar al Triángulo de las Bermudas Y lo he logrado Entonces Voy a enganchar esto Enganchamos el submarino Vamos a darle Y nos lo llevamos Lento Vamos seguros Vamos Vamos Se puede Se juega En nada Voy a bajar ya En submarino El clima cambia súper rápido Aquí de verdad De verdad Cambia súper rápido Oh Tornado nuevamente Bajamos Desenganchamos Desenganchamos No 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 Ok Ok Descendió Descendió Creo que lo vamos a lograr Ahí está Me voy por debajo del agua Voy a llegar por el submarino El tornado siempre está presente El tornado siempre está presente Ahí está el submarino Wow Creo que sí es nuestro momento Creo que sí lo podré lograr Tengo que apresurarme Tengo que apresurarme Me subo El tornado está lejos Súbete Franky Súbete Franky Ahí está Perfecto Vamos hacia abajo Y ahí está Lo tenemos Ya estoy en el submarino Quiero que vean ese punto naranja Que está ahí Me estoy acercando cada vez más Al centro Del triángulo de las bermudas El submarino En momentos se apaga Y deja de funcionar Esta Oh Wow 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 ¿Un meteorito? ¿Qué? Estoy dentro del lugar Lo he logrado Vean Aquí adentro todo es calma Todo Es paz Ok 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 Voy a dejar el submarino por ahí Por si lo llego a necesitar nuevamente Pero hemos entrado A la zona Hemos entrado al lugar Ya no quiero decir el nombre Ya lo dije como 50 mil veces Pero Una avioneta Yo sabía Yo sabía Yo sabía Es la avioneta la que venía Déjenme ir a averiguarlo Aquí está un helicóptero Bueno Para ser exactos Dos helicópteros Que cayeron Al intentar entrar O que pasaron por aquí No sabía A lo que se estaban enfrentando Pero vean Estoy en el mero centro Del triángulo de las bermudas Vamos a averiguar un poco De esta isla Wow Esta es una super cueva La noche está cayendo Y creo que lo indicado Sería ir a ese lugar Que vi por ahí Acabar con los que están Con armas Y tomar su base Y huir Del triángulo de las bermudas De GTA V Por aquí hay otro camino Oh ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Qué es esto? Eso son huesos ¿No? Oh 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 What Oh Pie grande Oh Me asustó ¿Hola? ¿Hola? Oh ¿Por qué por todas partes Luces rojas? ¿Qué está pasando aquí? Vean esto Es un esqueleto gigante De la prehistoria What ¿Qué es esto? Oh Pie grande A ver por aquí Oh Wow Tómala 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 Oh ¿Qué onda? Aquí está otro Ahí está Ahí está ¿Qué está pasando? Se está haciendo de noche Se está poniendo cada vez Más complicado Vamos a buscar la base Lo más rápido posible Cuando salga de día Salgo de aquí Salgo de aquí Por aquí vi algo muy importante Que era oro creo Estos tanques radioactivos Que están por aquí Agarro este dinero Y bueno Vamos a buscar la base Lo más rápido posible Antes de que caiga la noche Llevo un rato caminando Vamos con cuidado Aquí está la base Perfecto Perfecto He llegado Oh Impactos 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 Atentos No Aquí me va Me va a dar algo Salen de la nada Estos tipos Aquí voy a pasar la noche Y en la mañana Nos vamos de aquí ¿Qué es ese ruido? ¿Dónde? A ver ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando aquí? Tengo miedo A ver Está todo muy Muy pero muy oscuro Aquí han de pasar cosas raras En la noche Estoy segurísimo de eso No veo nada extraño ¿Qué es ese ruido? No veo nada extraño Mucho viento ¡El tornado! ¡Mírasse acá! ¡Mírasse acá! Me voy a cubrir aquí En esta esquina En esta esquina A ver si no me levanta Ok Ojalá que pase rápido O se deshaga o algo Por favor Ahí está Todo bien Todo bien Yo en la mañanita Salgo de aquí ¡Me está agarrando el tornado! ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No! 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 Me agarro el tornado ¡Me agarro el tornado! ¡Para caídas! ¡Woohoo! Lo abro y bueno Nos hemos salvado Ahí está Empieza a deshacerse el tornado ¡Qué loca noche! Ahora tengo que ¡Un barco! ¡Woohoo! Tengo que huir Tengo que huir lo más rápido posible Aquí ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Esto es una locura Me tengo que ir de aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a ese barco! Ya amaneció Estoy en el barco ¡Vámonos de este lugar Lo más rápido posible! Pero esperen Para salir de aquí Debo atravesar Las barreras Por las cuales tuve que entrar ¡No! ¡No puede ser! Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Tengo que llegar a la ciudad ¡Estamos entrando a las paredes Del Triángulo de las Bermudas! ¡Woohoo! ¡No! ¡Woohoo! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Woohoo! ¡Woohoo! Creo que el agua me ha traído hasta acá La marea Estoy bien ¡Qué loco!